Mira, ahorita yo les he expuesto bien claramente. Para eso yo he convocado a las autoridades principales, que es el alcalde, el gerente, sus regidores, más los funcionarios, con la finalidad de que el OCI sea transparente, porque muchas veces el periodismo está interpretándolo mal. Hay algunos periodistas que lo interpretan mal, del OCI. Creen que el OCI está coludido, creen que el OCI se presta a estas cosas. No es así, señores. El OCI está acá para que haga cumplir la normativa. Sobre los problemas que hay acá en Guarme, estamos solucionándolo y lo vamos a dar a solucionar, paulatinamente, porque recién a partir del mes de julio contamos con nuestra capacidad operativa. Ya contamos. Que denos un poco de plazo, que nos den un poco de plazo, que nosotros vamos a responder y vamos a darle resultados. Pero también quiero el apoyo de ustedes como medios de comunicación. Cualquier cosita, como OCI, yo lo voy a atender, pero páseme la voz con anticipación, yo voy a atenderlos. Casos que están en proceso, no puedo sacar la información, pero quizás algunos alcancen la parte normativa, está a su disposición. Es más, yo acá los he dicho bien claro, de que en nuestros informes salen una resolución, perdón, salen una recomendación. Esa recomendación debe estar colgada en la página web, que debe ser conocimiento de todo Guarme, de todo Guarme debe conocerlo eso. ¿Para qué? Para que ellos hagan seguimiento, nos ayuden a hacer seguimiento de cómo está recomendando el OCI, de los problemas que tiene Guarme. ¿Está claro, señor? ¿Se ha dado alguna recomendación? Por supuesto, por supuesto. El año pasado, por decirlo, hemos tenido cuatro acciones de control. De esas cuatro, hay como 18 recomendaciones. Eso debería ser publicado, y eso debe ser conocimiento de Guarme. Pero yo quiero que ustedes me fiscalicen, pero con un buen criterio, no destructivo, sino constructivo. Yo así voy a apoyar para Guarme. ¿Está claro, señores? Y ahora el señor alcalde me está pidiendo que se haga una revisión más, pero también quiero pedirle su apoyo, que me pongan auditores, pero auditores que tengan experiencia. Muchas veces me entran auditores que han terminado la universidad y no tienen experiencia. Para mí es más trabajo, porque tengo que enseñarles todavía. Tengo que enseñarles, instruirlos, mientras ese tiempo se me va. Entonces, eso para mí es una carga más. Para mí es más bien conversar con el alcalde que nos aumente los auditores que vienen de fuera para que les paguen más y cumplan las funciones. Así va a haber mayor garantía para Guarme. También te manifestaba que le faltó la actividad. Sí, 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 justamente nos faltaba, porque de enero a junio he trabajado yo solo con un auditor y mi secretaria. No es justo. Más bien de ahí hemos conversado con el mismo alcalde y se ha comprometido darnos un auditor. El auditor nos ha puesto, por eso le digo, a partir de la fecha en adelante los resultados van a ser más rápidos. ¿Cuántos auditores necesitaría para que usted pueda hacer un trabajo? Mira, ahorita por lo menos tres auditores, pero con experiencia, con experiencia. Que tengan conocimiento en auditoría gubernamental. Eso es la experiencia. Señor Remy, dentro de la inquietud, el señor alcalde le hacía mención de si sus técnicos no trabajan, no informan, no sancionan, ¿le podría recaer a él la responsabilidad? Es que el señor alcalde, como él dijo, como le expliqué, a él le puede caer siempre y cuando él no lo oficializa con una resolución encargándole. Otro, de que nosotros como OSI, ahí les ha hecho ver lo que es una acción simultánea, sea de control inmediato o de oficio que actuamos, y nosotros elevamos un informe y el señor alcalde ese informe no lo transmite a los responsables, la responsabilidad del alcalde. A su opinión, el comité técnico que ya está conformado, ¿cómo viene trabajando? ¿Cómo debería trabajar? Mira, ya estamos año y medio, tiene la parte operativa, no hay resultados. Cuando acá se habla, no tanto de la implementación, sino también de la parte operativa. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué estoy diciendo? ¿A quiénes se los he determinado reconciliados? O por lo menos se ha informado a los, señor, a tales, 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 se encontrará con este problema. No sé, señor. En el caso de la carta de los regidores sobre estas problemáticas de los recibos falsos y todo, ¿cuál es la respuesta que ha dado Ossi a esta carta que ha emitido los regidores? Le ha dado una respuesta solamente dentro del plazo. Antes de los 7 días le ha dado una respuesta, le ha indicado bien claro, señores regidores, mediante tales, tales documentos, se les va a dar a conocer en su debido tiempo a ustedes, para que ustedes fiscalicen, se les ha adjuntado, copian de toda esa documentación hasta ahorita. ¿Cómo está el tema de los recibos falsos? Está en proceso de investigación. ¿Cuánto tiempo más debe dar? De ya los fines de agosto le entregamos el resultado. Hablaba de unos cinco casos que todavía se están investigando. ¿Son de esta gestión? ¿Son de gestiones pasadas? Dos de la gestión anterior. Dos de esta gestión. ¿Dos de esta gestión? Sí. ¿Y tres de la gestión? ¿Hay de gestiones pasadas? ¿Ya? ¿Está claro, señores? ¿Cualquier cosita? Estamos comunicando. Ya.